Convocamos una vez más a la licenciada Laura Barreto, integrante del equipo de profesionales de Adorama, para que nos diga cuál es el rol del referente social en un residencial. Un referente social es una figura que trabaja a la par del director técnico. Esta figura se ocupa de la parte social, de la parte emocional, de la parte familiar, del residente. ¿Cuál es el rol del referente social? Es acompañar al residente y a su familia. En mi caso particular, que trabajo para los residenciales de Adorama, también hay un acompañamiento a los cuidadores. ¿Por qué? Porque es importante que esta mirada integral de la persona esté centrado en su historia, en sus deseos, en su entorno, en cómo funciona con su familia. El referente social se ocupa también de acompañar a la persona en su proceso de adaptación al residencial. Y en su proceso de adaptación, estamos hablando de su duelo, de ese duelo que se da cuando la persona deja su casa y entra a una nueva etapa, que es la del residencial. Una nueva casa, una nueva etapa. Y acompañarlo para que ese camino sea lo menos doloroso posible, con el menor sufrimiento posible. Es una tarea del referente social, pero del referente social con el equipo. También desde Adorama nos enfocamos mucho en los cuidadores, porque son ese soporte de la persona. Son quienes lo acompañan 24 horas, como decíamos. Entonces, es importante la formación que tengan. Estamos permanentemente, desde Adorama, con cursos y como referente social que trabaja para residenciales de Adorama, poniendo foco en esto, en dar atención de calidad. Porque nuestro objetivo en Adorama es ofrecerle un bienestar integral a la persona. Y no solamente acompañar a la persona, sino que acompañamos a la familia y acompañamos también al equipo en los residenciales. Adorama Adorama